¡Suscríbete al canal! Así es, lamentablemente, y una vez más, los representantes de la SUTRAN han sido agredidos por pasajeros y personales de transporte informal en el puente Atocongo, en Surco. Déjenme contarles que no solamente son tres, han sido 20 inspectores de la SUTRAN y ocho policías los que han sido agredidos por pasajeros que subían a vehículos informales junto con el coche de esta policía. El representante de la SUTRAN para que les dé detalles exactamente de quiénes son las personas que agredieron a sus trabajadores. Bienvenido a otra vez más, estamos con Pilar y con Luis. Explíquenos exactamente cómo se llaman estas personas. Bueno, sí, buenos días. El día de hoy han sido agredidos los inspectores de la SUTRAN. Los agresores son Jonathan Martín Villahuamán de la Cruz y José Luis Custodio Rodríguez. El primero de los nombrados tiene 18 mil soles en multas con cinco papeletas impuestas. Y el día de hoy, con la intervención, definitivamente tiene la cancelación de su licencia previo procedimiento administrativo correspondiente. En el caso del vehículo, la camioneta que él manejaba tiene cinco papeletas que están valorizadas en más de 18 mil soles, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Definitivamente la actividad del conductor y del vehículo se denota en un tema continuo de informalidad y que definitivamente el día de hoy, gracias a la intervención de nuestros inspectores, esperemos que concluya. Ahora, falta un ratito más, Maricel Luis. Ya para terminar, cuéntele usted a los televidentes cuántas veces ya en lo que va del año los trabajadores de la SUTRAN han sido agredidos en Lima y a nivel nacional, por favor. Bueno, a nivel nacional ya estamos en 60 agresiones. En Lima, sí, correcto. Y en Lima, con el día de hoy, tenemos ya 26, ¿no? 26. Terrible cifra, Maricel Luis. Personas que están dedicadas a velar por la integridad, por la vida de los pasajeros, terminan siendo finalmente agredidos, pues, ¿no? O sea, ¿en qué consiste el trabajo de ellos? ¿Defender la vida, proteger la vida o terminar siendo, digamos, la víctima de estas personas? ¿Ustedes tienen alguna consulta para el señor Jorge Aragón, representante de la SUTRAN? Sí, Jofre, conocer, digamos, detalles de cómo es que se produjo la agresión, en qué circunstancias, y si ellos han resultado, digamos, con algunas heridas, ¿no?, de consideración. Bueno, sí. El día de hoy, la agresión ha sido en horas de la mañana, cuando el personal se encontraba realizando labores de fiscalización hierbateros, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la nueva asociación de la doctora María Jara. Como ya se mencionó, 20 inspectores han sido agredidos, definitivamente, de acuerdo a las recomendaciones y medidas de seguridad que nosotros hemos adoptado, felizmente no ha habido daños personales, evidentemente también por la intervención rápida de la Policía Nacional del Perú, que nos apoya en estas acciones operativas, y bueno, la consecuencia, como ya se mencionó, es que nos encontramos ahora en la Comunitaría de Sagitario, a fin de efectuar la denuncia de violencia resistente a la autoridad. Pero, ¿cuántos, son 20 inspectores los que han sido agredidos? ¿Pero cuántos heridos? ¿Qué es lo que presentan? Bueno, en el momento de la agresión, el chofer ha intervenido con los pasajeros y diversas personas que estaban en el mismo lugar, que aproximadamente eran 12 vehículos, procedieron a agredir a los inspectores, lanzando piedras, temas de agresiones directas. El personal se ha replegado, la policía ha intervenido, y felizmente no ha habido daños personales de consideración, pero evidentemente, de hecho, el ilícito está cometido, ¿no? Por supuesto, eso no se puede permitir, se trata de una inspección, ¿no?, de rutina que realizan los miembros de la SUTRAN. Bien, muchísimas gracias, Jofre, muchas gracias por el enlace, no sé si tengas alguna información final que compartir con nosotros. Bueno, Jofre Muñoz, entonces, continúa por allá, va a seguir recogiendo información exactamente en la comisaría, para estos sujetos, Jonathan Guaman, José Luis Custodio, quienes, choferes, estaban con pasajeros y terminan agrediendo a estos inspectores de la SUTRAN y a los ocho policías. Así es, y lo que llama la atención es que no solamente han sido los conductores, sino también los mismos pasajeros, también, digamos, que se han resistido al tema de la inspección y se han sumado a la acción violenta de estos tipos. Luego, ¿cómo podemos exigir que queremos mejor en el transporte, que nos traten bien, si somos los primeros que, porque estoy apurado, ¿no?, es la típica, estoy apurado, ¿por qué detienen al carro, me tengo que ir? ¿Y agredir, así, a la autoridad? Lamentable. Bien.